Cuasar TV, las noticias en breve. Padres de familia de los 52 normalistas detenidos cierran la vealidad de la avenida Madero frente a Palacio de Gobierno, exigiendo la liberación de los mismos. Los manifestantes se hacen acompañar de al menos 150 estudiantes de las normales de Michoacán que gritan consignas en vía pública. Padres de familia, estudiantes y maestros de la CENTE están en espera de lo que determine el Consejo Reunido en Arantepacua, municipio de Nahuatse, para ver qué acciones serán las que realizarán próximamente. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.